Con un vestido escotado Mujeres, whisky, cerveza, un poco de la bala y todo está arreglado No presumo soy hombre sencillo, pero me gusta mucho lo fino Atender a las damas, ser un buen amigo porque ese es mi estilo Y paradiso en la raya nadie me corrige, soy hombre aguerrido El caqueta me corre por las venas, vivo orgulloso de ser de esta tierra Y quiero que aquí me entierren, el día en que me muera Y así suena tu banda, muy lindon daza Gasto mi dinero pero nunca me paso de lo que tengo No es mucho pero te voy a mentir si le digo que es poquito La vida es muy corta y si la vives necia acelerate el proceso Hay que tener mente, conciencia y los pies bien plantados en el suelo No presumo soy hombre sencillo, pero me gusta mucho lo fino Atender a las damas, ser un buen amigo porque ese es mi estilo Y paradiso en la raya nadie me corrige, soy hombre aguerrido El caqueta me corre por las venas, vivo orgulloso de ser de esta tierra Y quiero que aquí me entierren, el día en que me muera No presumo soy hombre sencillo, pero me gusta mucho lo fino Atender a las damas, ser un buen amigo porque ese es mi estilo Y paradiso en la raya nadie me corrige, soy hombre aguerrido El caqueta me corre por las venas, vivo orgulloso de ser de esta tierra Y quiero que aquí me entierren, el día en que me muera El caqueta me corre por las venas, vivo orgulloso de ser de esta tierra Y angular de la raíz, vivo orgulloso de ser de esta tierra